Y tras agredir a su vecina con un machete fue detenida la mujer en la colonia Palochino. Se trata de la mujer identificada como Inés FM de 42 años de edad, quien durante la tarde de este pasado martes agredió con un machete a su vecina. El ataque ocurrió entre las calles Mica y Cuarzo de la colonia Palochino, en donde arribaron elementos municipales tras recibir un reporte por medio del número de emergencias 911 sobre esta riña. El proyecto, que fue provocado supuestamente por un espacio de estacionamiento, ocasionó que tras la agresión la víctima quedara herida de uno de sus brazos. La agresora fue detenida y consignada a las autoridades correspondientes. Aquí estamos viendo, ya la presentaron, falta todavía algo. El que se presente la denuncia ante fiscalía depende de la ayuda que le den las autoridades, porque se puede presentar por daños y lesiones o por intento de homicidio. El asunto más allá de eso, de cómo prospere una situación, es que dentro de las colonias no sabemos vivir dentro de los fraccionamientos y empezamos molestándonos, empezamos a perder justamente la paciencia y queremos jugar a quién puede más, quién grita más y las cosas se salen de control. Pero aparte hay uno que se siente con derecho y empieza a abusar del otro, porque pues a ver, hazme algo, hazme algo, hasta que las cosas quedan así de complicadas. Esto no es la primera vez, ha terminado incluso en hechos mucho más fuertes, fuertes hasta sangrientos, con personas en la cárcel o con otros huyendo. Y ojalá que sepamos como cultura que hay otros lugares en los que sí se puede vivir con el vecino, pero sí significa, si tú quieres vivir en paz, que el respeto empiece por ti. Cuidado con tus perros, con el ruido que tienes, con dónde estacionas tu vehículo y trata de llevar la mejor relación posible con el vecino, con la vecina, en el sentido de que no terminen en pleito más adelante. Te agradecemos el reporte, fuertes las imágenes. Gracias, Berenice, muy buenas tardes.